Música Silverstone, Inglaterra, Sebastián Betel aprovechó un mal arranque y una desastrosa primera vuelta de Lewis Hamilton para ganar el domingo el gran premio de Gran Bretaña y extender su ventaja en el campeonato. Hamilton arrancó en la pole, pero Betel lo rebasó y su compañero de Ferrari, el finlandés Kimi Raikkonen, agravó las penas de Hamilton cuando rozó su bólido y lo sacó de la pista, con lo que el británico se ubicó temporalmente en último sitio. Música Sebastián Betel celebrando su victoria en Gran Bretaña, AFP a pesar de ello, Hamilton logró abrirse paso de nuevo y terminó en segundo lugar después de que se desarrolló un duelo entre Ferrari y Mercedes, en el que Valtteri Botta se mantuvo al frente hasta que Betel logró rebasarlo cuando faltaban cinco vueltas. El alemán concluyó 2,264 segundos delante de Hamilton en el que fue su cuarto triunfo de la temporada, y con ello evitó que el británico ganara por quinta vez seguida en su país. Hamilton deseaba obtener su sexto título consecutivo aquí para superar el récord que comparten Jim Clark y Alain Prost. Betel, que le llevaba un punto a Hamilton antes de esta carrera barra baja la décima de veintiuno en la temporada barra baja, ahora está al frente por ocho, fue un super arranque, una super carrera y, sí, un final contundente, dijo Betel, que la víspera padecía molestias en el cuello durante las pruebas de clasificación. Raikkonen, el tercero en el podio, fue penalizado con 10 segundos por el incidente con Hamilton al principio de la carrera, pero el finlandés reconoció merecer el castigo. Sebastián Betel durante la carrera en el Gran Premio de Gran Bretaña, AFP así son las cosas a veces. No fue una carrera sencilla, señaló. Eso no fue consuelo para Hamilton, que rápidamente se abrió paso entre los que iban atrás y registró los tiempos más rápidos en las vueltas. Lamento no haber llevado, el triunfo, a casa a hoy, les dijo el cuatro veces campeón mundial a sus seguidores. Lo aceptamos, sin quejarnos y créanme, no me daré por vencido, no me daré por vencido. Las condiciones de manejo fueron ideales bajo un cielo azul y despejado y temperaturas muy por encima de las usuales para esta época del año en Gran Bretaña, aunque el calor le dificultó a las escuderías el manejo de los neumáticos. Betel cambió los suyos cuando el auto de seguridad salió tras un choque de Marcus Ericsson. El piloto de Schaber patinó en la grava y se estrelló contra las barreras a alta velocidad. Pudo salir del bólido por su propio pie, Betel se quedó en medio de los dos pilotos de Mercedes luego de que Bottas se puso al frente. El podio en el Gran Premio de Gran Bretaña, AFP Hamilton se preguntaba si podría competir contra Ferrari después de que Betel cambió de neumáticos pero le dijeron, Lewis tu coche es el más rápido por millas de diferencia. No te des por vencido compañero, el auto de seguridad volvió a salir después de que chocaron Romain Grosgin y el español Carlos Sainz. Betel presionó agresivamente a Bottas cuando quedaban 10 vueltas, pero el finlandés logró mantenerse al frente. La carrera pronto se convirtió en un duelo Ferrari-Mercedes, en la que Raikkonen también presionaba a Hamilton, ubicado en tercer lugar. Betel finalmente pudo ponerse al frente en la vuelta 47. Entonces Bottas dejó que Hamilton lo rebasara para que presionara al alemán. Bottas con neumáticos medios pronto estaba en apuros, y Ferrari celebró cuando Raikkonen lo rebasó para colocarse en tercero. Bottas concluyó en cuarto sitio, delante de Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg y Esteban Ocon. Max Verstappen, compañero de Ricciardo en Red Bull, le dio la pelea a Raikkonen, pero se quedó fuera en la vuelta 48. El español Fernando Alonso se ubicó octavo en su MC Laren Renault, mientras que el mexicano Sergio Pérez de Force India quedó un décimo. Esta nota incluye información de AP en esta nota.